Señor, ayúdanos a purificar la imagen que nos hemos formado de Ti. Ayúdanos a conocerte tal como te has manifestado por medio de Tu Hijo Jesús. Primera lectura. Lectura de la profecía de Daniel. Ay mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de Tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a Tus siervos los profetas, que hablaban en Tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos. En todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra Ti, Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra Ti. Pero, mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos revelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de Sus siervos, los profetas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que Tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de Tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de Tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llega a Tu presencia el gemido del cautivo, con Tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo Tuyo, ovejas de Tu rebaño, te daremos gracias siempre, contaremos Tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, No juzguen, y no serán juzgados, No condenen, y no serán condenados, Perdonen, y serán perdonados, Den, y se les dará, Les verterán una medida generosa, Colmada, Tremesida, Rebosante, Pues con la medida con que midan se les medirá a ustedes. Palabra del Señor Gloria a Ti Señor Jesús El texto del profeta Daniel que leemos hoy, Fue escrito en un momento difícil de la historia de Israel. El rey Antíoco 4, Que dominaba por entonces Judea, Estaba reprimiendo brutalmente a la población Para obligarla a renunciar a su religión y a su identidad. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? Solo Dios es nuestro refugio en tiempos de adversidad, Y existe una razón, Lo que define a Dios es la compasión, Sus entrañas misericordiosas. Por eso, Jesús, en el Evangelio, Nos indica un camino de vida, Ser como el Padre del Cielo. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, Te ofrezco mis oraciones, Trabajos, Alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el Santo Sacrificio de la Misa que se celebra en el mundo, Los ofrezco por todas las intenciones de Tu Sagrado Corazón, La salvación de las almas, Por la conversión de los pecadores, La reparación de los pecados, Por la paz del mundo entero, La unión de todos los cristianos, Por las intenciones de nuestros obispos, Y del apostolado de la oración. Amén. A la Santísima Virgen, Oh Señora mía, Oh Madre mía, Yo me ofrezco enteramente a Ti, Y en prueba de mi filial afecto, Te consagro en este día, Mis ojos, Mis oídos, Mi lengua, Mi corazón, En una palabra, Todo mi ser, Ya que soy todo tuyo, Oh Madre de bondad, Guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la lucha, Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, Que Dios manifieste sobre él su poder, Es nuestra humilde súplica, Y tú, Oh Príncipe de la milicia celestial, Con el poder que Dios te ha conferido, Arroja al infierno a Satanás, Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.